Gracias por acompañarme en este hermoso día, mi nombre es Amy Abrego y es un placer estar con ustedes en este segmento de Guerreras en la Cocina. ¿Te cuesta encontrar a Tojitos Saludables? Pues hoy tu búsqueda se acabó. Hoy tengo para ti una receta saludable y deliciosa. Hoy vamos a necesitar alineadores para cupcakes, un molde para cupcakes, granola, morras, frambuesas, fresas o cualquier fruta de su gusto y también yogur de sabor a su gusto. Paso número 1. En el molde para los cupcakes vamos a colocar los alineadores. Paso número 2. Vamos a cubrir la parte de abajo con la granola. Paso número 3. Con una cuchara vamos a agregar suficiente yogur para cubrir la granola. Paso número 4. Ahora vamos a colocar nuestra fruta encima del yogur. Paso número 5. Ahora solo nos falta meter nuestros vasitos de yogur al congelador por una a tres horas. Y listo, ahí tienes tus vasitos de yogur congelado para poder satisfacer tus antojitos. Muchísimas gracias por acompañarme princesas. Por favor no se les olvide dejarnos en la parte de abajo sus resultados. Y también si les gustó esta idea no se les olvide darle un like y compartirlo. Y antes de irse suscríbanse a nuestro canal. Gracias y que el señor les bendiga. No te vayas sin revisar los otros segmentos que Princesas del Rey te ofrece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!